Bienvenido una vez más a un partidazo entre Estrella Oriental y Tigre del Licey. Un partido picante mi gente, desde el empiezo hasta el final, así que no se lo pierda. Vamos allá, ahí está la alineación de la Estrella Oriental. Viene Junior Lake, con esta línea al Rai, se tira Bautista, la captura en una jugada espectacular de portalista. Empezando el partido mi gente, Bautista con su portalista, mírelo ahí, Placata, se fue a la entrada. Edwin Uceta es el lanzador por la Estrella, Juan Soto en 2 y 2, Pataso por la segunda, La Fildea Núñez a primera, se fue a la entrada, 0 carrera, 0 hit, 0 error, el partido igualado a 0. La Estrella por batear, Domingo Leiva, el lanzamiento, conecta a Rolling por el medio del terreno que se va de hit. Domingo Leiva está en la primera con su primer hit de partido. Viste en Betancourt, Rolling por el medio, la coge el Sior, a segunda, force out, después la entrada, para el equipo de las Estrella. José Bautista. José Bautista con este batazo hacia el centerfield que pica de hit. Bautista está en primera con su primer hit de partido. Ahí está Bautista, candente. Willy Adame, ponchado, para el primero de la entrada. Viene Rolling a tercera, a segunda, force out, se fue a la entrada. Lo estoy resumiendo el partido, mi gente, para que no se haga tan largo, míralo ahí. Un hit, un hit, 0 carrera. Cristian Pache, trueno por tercera, que pasa de hit. Entre el tercer hit, esa no la vio nadie, de Cristian Pache. Ahí lo ven celebrando. Dice el que, uh, le tripeó. Míralo ahí, cómo pasó esa bengala, qué pasó ayer. Bengala de Cristian Pache. Ahora viene Sócrates Brito. Uf, en el queso, no hay ni qué decirle, mi gente. Porque esa está lejos. Cuadrangular para Sócrates Brito. De dos carreras, Letrella toma la delantera del partido. En la parte alta del tercer hilo. Dos por cero, Letrella oriental, miren. Ya ustedes saben. El partido, un partido reñido hasta el final. Ahí está Sócrates saludando a su compañero, Cristian Pache, que estaba en base. Ahí está la repetición. Que se quedó parado. Se la perrió. Patazo de 418. Pues la misma pizarra. Jeremy Peña. Rolling por el medio del cielo. Línea. Qué pasó de ahí. Jeremy Peña está en la primera. Con un candelazo. Bueno, ya hicieron salir el codo del picheo. Preguntan qué es lo que está pasando. Que ve como que el picheo no lo está resolviendo. El lanzamiento. Gustavo Nuña. Primera. Uf. Doble play. Lo agarraron roncando afuera. Lo agarraron roncando esa línea que cogió el primera. Y lo dobló de una vez. Junior Lay. El bateador de turno. 3-1. Uf. Junior Lay. Por el rifle. Por la banda contraria. Le dio el animal. A esa bola que salió como un rayo. Cuadrangular para Junior Lay. Cuadrangular para Junior Lay. El segundo de la noche para el equipo de las Estrellas. Ahí está dando la vuelta a toda la base. A toda la base. El capitán oriental. Ua. Aumenta la ventaja. El equipo de las Estrellas. 3-57 el palo. Viene al bate. Michael De La Cruz. Michael De La Cruz con este abastazo profundo entre Lay y Center. La bola pica. Se va de un bajo. El doble por regla para Michael De La Cruz. Ancla en la segunda. Con su cartuchazo entre Lay y Center. Pero ahí la bola pica de un van. Se fue para el otro lado. Viene el bateador en 2-2. Con esta fly al right field. Allá la tiene Pache. La mide. La captura. Se fue la entrada para el equipo del Lisey. 5-0. 3-0. Escúsenme. 3-0. La estrella oriental. Viene Lewin Diaz. Lewin Diaz. La primera va a ser la estrella oriental. El lanzamiento. Uh. Lewin Diaz la conecta profundo. Por el right center field. La bola. Está del otro lado. Cuadrangular para Lewin Diaz. Back to back. Una fiesta de palos. Tienen las estrellas orientales. Verso los Tigres del Lisey. Ahí está Jali Ramírez en el Cior. Que no lo puede creer ese tablazo. Domingo Leyva. Saludando a su compañero. Viene Christian Betancourt. Christian Betancourt con esta palo entre Ley Center. La bola se va alejando. Se va alejando. La bola contra la pared. Es un doble para Christian Betancourt. Que ya está en la segunda. Amenaza oriental. Sigue la amenaza oriental. Sócrates Brito. Dejo el bate. Sócrates Brito con esta fly. Al left field. Ya la tiene medida. El field. Y la captura. Se fue la entrada. Ahí está viendo el resumen del tablazo de Leo Windia. Por todo. Rice y Center. José Bautista. Es el bateador de turno. 3 y 2. Con esta. Trolling asegura. Nune. A primera. A. Avance el corrector a la tercera. Bueno mi gente. Ya ustedes también en el cuarto. Y viene Adame. Con esta dame. Tiene un batazo que pica buena la bola. Se tiende esa a los jardines. Ya notó una. Ahí va a darme para segunda. Y llegó tranquilo. El dicey le pone al marcador. Su primera carrera. 4 por 1 el partido. Tiene el batazo. Tiene el batazo. Fly al cuadro. La busca el primera. Y la captura. Pegadito ahí. El dogajo. El contrario. Tiene el lanzamiento. Con esta batazo de fly profundo. La bola se va alejando. Se va alejando. Allá va el fin. Y la captura. En una bonita jugada de Christian Pache. En el sótano. En el sótano se quedó con ella Christian Pache. Edwin Muceto es el lanzador todavía. En la quinta entrada. Michael de la Cruz. Michael de la Cruz con esta batazo para el defield. La busca a Junior. Y le ha captura. Por su buena pierna. Buena velocidad que tiene Junior Day. Ahí está. Le Windy de nuevo. Le Windy conecta. Está amenazando Le Windy otra vez. Cuidado con lo que le da. Ahí te lo dije. Por todo el centerfield. Le Windy. Su segundo cuadrangular de la noche. Para Le Windy. A César Valdez. Ese hombre está caliente. Le Windy dice que no le pueden pichar por el medio. Por todo el centerfield. Otra vez celebra con su compañero Le Windy. Mírelo. Usted mismo. Desde que le dio sabía que era cuadrangular. Ese se perdió. Por todo el center. 4'47. Viene. El bateador. 2'2. Conecta batazo. Que pica de aquí. La bola se mete entre los canales. Callaba el center. Siguió para segunda. El corredor. El lanzamiento. Llegó a segunda. Tranquilo. Como ese disparo fue. Bueno. Siguió Edwin Museta. En el multículo. Juan Soto es el bateador de turno. Conecta. Roly Bolle. Cabo. No entró en segunda. Sey en primera. Bueno. Un errorcito ahí. Que le va a costar caro. Se lo dije. Mírelo ahí. Pasó de hit. El tiro. El corredor. El tiro. El corredor. Sey. Sey dice la ampalla. Que llegó. Pagaron caro el error. Bajo otra para el equipo de Lisey. Buen disparo. Pero. El corredor lo anduvo alante. Sey clarito. Por poco. Pero Sey. José Bautista. Es el bateador de turno. Conecta por el medio del terreno. También que pasa de ahí. Viene una. Y el otro a tercera. Y llegó seis. Bueno. Una amenaza grande que tiene Lisey aquí. Bautista. Juan del Madrigal viene. A ver si puede apagar esa llama. Que prendieron. El equipo azul. Adame. Conecta. Roly Bolle por segunda. Segunda uno. A primera. Sey en primera. Tiro abierto a primera. De Jeremy Peña. Todo otra carrera. Con este batazo profundo. Para el right field. La busca Pache. La busca la bola. La bola. Picó la bola. Le picó la bola a Pache. Los corredores están. Por tercera y primera. Ahí, 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 ahí. Ramón Laureano. Fue ese asesino. Fue ese tablazo. Trató de buscar entre el túnel otra vez. Pero no pudo Pache con ella. Bueno. Mercedes. Con esta Roly Bolle por primera. La coge. Dia. Dia va y pisa. Y se acabó la entrada. O no, mi gente. Ahora que va ando bajo. Ahí, ahí, ahí. Michael de la Cruz. Con dos envases. Michael de la Cruz ponchado por Juan de Madrigal. Uf. Qué ponche. A buena hora. Llega Madrigal. Siendo que él es la para. Que él es psicópata. Y se fue el índice con una cuanta carrera para el equipo del Lisey. Cinco por cuatro el partido ahora. Letrella arriba. Bueno. Michael Inoa es el nuevo pitch. Con esta. Y por el medio del terreno. De Christian Pache. Está caliente este muchacho. Christian Pache. Está caliente. Otra bengala. Dice el que se paren. Que lo van a batir. Creo que eso es lo que dice esa seña. Ahora viene el hombre del tablazo en el tercer inno. Sócrates Brito. El hombre del primer tablazo. Mírenlo ahí. Sócrates Brito. Tres y uno. Lo perdió Inoa. Brito va a la primera. Por bases por bola. Y Eremi Peña. Y Eremi Peña con esta batazo hacia el right field. Que lo captura el right field. El corredor avanzó a tercera. Pisa y corre. Del corredor a tercera. Christian Pache. Está agresivo. La autista no pudo hacer nada con su disparo. Gustavo Núñez. Núñez. Con esta batazo por el medio del terreno. Uf. Batazo importante como siempre. Núñez. Y yo para tercero. El corredor. El disparo. Seis. Bueno. La estrella pone otra más de ventaja. Y con la amenaza encendía. Ahí está Núñez. Y con la amenaza encendía. Porque el corredor llegó a la tercera. Y hay un solo out. Y viene Junior Lay. El hombre del palo. Junior Lay con esta batazo. Al center field. Allá la tiene el field. Va a venir. Empieza y corre. El corredor. El disparo. El corredor. El disparo. Es abierto. Seis. Anotó gritos desde la tercera. Es la séptima carrera para el equipo de las estrellas orientales. Tati Junior. Tati Junior que no le está yendo nada bueno. Con esta batazo a Lay. La captura en ley. No le está yendo nada bueno a Junior. No está hallando nada bueno para comer. Bueno mi gente. Siete por cuatro el partido ahora. Estrellas orientales. Tigre del Liseis. En la parte baja del séptimo episodio. Sigue Madrigal en el lanzamiento. Bonifacio saca Fao. Fao hacia atrás. El capitán del equipo azul. Madrigal otra vez. Al plato. Se lo llevó Madrigal. Bueno. Madrigal está montado en el caballo. Juan Soto. Ese lo ha teado. El único en el contraero. Madrigal conecta. Y Soto. Jala para la banda contraria. Donde no hay nadie. Para terreno de nadie. La puso Juan Soto. Y llegó a segunda con un doble. Doblete para Juan Soto. Viene Arlen Ramirez. Es el bateador de turno con esta línea. Que pica buena la bola. Pasó por tercera. Siguió para Juan Soto. Y llegó hasta segunda. Y llegó hasta segunda. Arlen Ramirez. Bueno. El equipo azul no se quiere dejar atrás. Siete por cinco. Bautita. Uf. Lo engañaron como un niñito. Bautita. Quillado. Atrae el bate. Ahí está el resumen del tablazo que picó buena. Rayita. Allá. No anotó la ampalla porque no quiso. Mi gente. Bueno. Juan del suero. Viene a ver si le ponen suero a la estrella oriental. Llego en guía. El hombre de los dos tablazo. Viene el uno ahí. Por el Ray Center. Otro por el medio. Por el mismo center. Ahí están viendo la actuación de cada pinche. Eduardo Jiménez. Edwin Muceta. Están casi igual los pinches. Casi igual los numeritos. Bueno. Viene Laureano. Pero el equipo dice ahí uno en uno. Bueno. A esa le dieron. Patazos señores. Como dice Francis Mirabal Laureano. Por todo el left field. Uf. Qué tablazo. Bueno. 6 por 7 el partido ahora. Mercedes con este patazo profundo por el left field. La buca Junior Lake. Y la captura. Para el primero de la entrada. 7 por 6 el partido ahora. Ahora. En la parte baja del octavo episodio. Michael De La Cruz. Uf. Michael De La Cruz. Retratado en el plato. Madrigal está candente. Pero antes que todo. El resumen del tablazo. De Laureano que pone el partido por la mínima. 7 por 6 el partido por la mínima. 7 por 6 el partido ahora. Christian Pache. Con esta blooper por. Pica la bola hacia el center field. Y Christian Pache está en la tercera con su tercer giro del partido. Sigue Christian Pache batiendo. Está caliente ese muchacho. Está que no coge cotorra. Como dice el buen dominicano. No coge cotorra. Tiene 3 indiscutibles en el partido. Grito. Grito conecta a Rolling al piche. A segunda 1. A primera. Doble matanza. No valió el del list. Doble matanza. La parte alta del noveno. Do out. 7 por 6 sigue el partido. Jeremy Peña. Conecta a Rolling por segunda. Le llegó el segunda. A primera. Out. Bueno. Se fue el noveno por el equipo de las Estrellas Orientales. Viene el Lisey a batear su último chance. 7 por 6. 11 gi. 10 a 10 gi. Cero error. Cero error. Matt Poverico. Ese es el que viene a encargarse del noveno episodio de las Estrellas. Matt Poverico se lleve el primero. Danilo Bonifacio en el plato. En 3 y 2. Lo pasó con swing. Bien. En 3 y 2. Otra vez. Con esta línea. Esparcente al que pica de ahí. Bueno. El equipo azul no se da por vencido. Hay uno en primera. La carrera del empate. Y la potencial carrera de ventaja en el plato. Y en la mano de Juan Soto. Miren. Ay. Ay. Se quedó. Cristian Pache. La captura. Ahí mi gente. Que. Que empara se vieron las estrellas ahora mismo. Si esa bolita se alza un chismar. Se acabó el partido ahí mío. Arne Ramírez. El bateador de turno. Poneta Rowling al pinche. Se va por primera. Por segunda. Y. Victoria para las Estrellas Orientales. Victoria para las Estrellas Orientales. 7 por 6. Un partido cerrado. Mi gente. Ahí ve a Núñez y a Jeremy Peña. Dándose un abrazo. El manager de Lisey no está nada contento. Ahí celebran los orientales. El que gana es el que goza. Mi gente. 7 por 6. Terminó el partido. Igualado a 11. Cada equipo cero error. Por cero error. Ahí está el palo de Brito. El palo de Júnior. Se resumen del partido. Mi gente. El palo de Lewin Díaz. Uno de ellos. Porque fue en dos que conectó el abusador. Miren el otro. Miren el otro. Ahí. El otro por el center field. Bueno. Y ustedes saben mi gente. Suscríbanse. Activen la campanita. Nos vemos luego. ¡Gracias!